a todos. Quiero agradecer en primer lugar esta invitación. No lo podía perder por tres razones. Primero, el autor de esto es Luis Rivero, por el cual tenemos ya una relación antigua, de mucha amistad. Segundo, porque como todos ustedes sabrán, yo provecho, provecho, provengo de una, siendo una familia, Julio Quieta y de una familia era profundo convencido en las cosas. No hay más ideas que están puestas aquí en esta mesa. Un hombre de pensamiento laico, que tuvo hace días un testimonio de ellos y es siempre muy grato. Cuando me invitan, yo vengo a recordarlo a él. Y tercero, porque claro, para uno que, yo no tengo ninguna, pero voy a decirlo, que se ha dedicado a la política toda su vida, cuando le invitan a hablar de la crisis política e institucional de la república, es como uno se lo podría perder. Por eso estoy aquí, porque creo que el tema es el más adecuado a las circunstancias. Porque la situación actual del país implica reflexionar acerca del futuro. Y el grande desafío económico, político y social es que no se plantea esa alguna realidad. Por cierto, el país ha vivido, como dice Luisa, como lo dice, al comenzar su trabajo, eventos políticos dramáticos de los últimos años. No lo vamos a negar. Por un lado, se han puesto en marcha proyectos y políticas sobre aspectos cruciales de la vida nacional. Una reforma educacional, una reforma tributaria, una reforma laboral e incluso la perspectiva, aún concretada, de una reforma profunda en nuestra Constitución. Por otra parte, hay una demanda difusa y a veces hasta contradictoria, de diversos sectores sociales que piden cambios de gran envergadura. Hay una percepción generalizada, yo diría una indignación, respecto de un tema de la relación entre el dinero y la política. La relación inadecuada, entre el dinero y la política. Hay un vacío que se ve a cada lado, por lo de la televisión, las redes, los diarios, las demandas que vienen del mundo, de la sociedad, y las prioridades que muchas veces parece tener en el mundo político. Hay un acento negativo en el debate público, que cada vez se enfoca más al disenso que a la búsqueda de acuerdos, porque ya veces uno ve los temas como están planteados en la prensa, en los medios, y están invitando a disentir, están invitando a concordar o a acordar nada. Y todo esto, además, ha venido un crecimiento económico débil. El crecimiento económico, como voy a echar en ese tema, no me echaría. Había muchos economistas en la sala, pero todo el mundo lee que este crecimiento lento de la economía mundial, y para nuestro país debemos hablar del crecimiento lento, no de crisis. Nosotros estamos creciendo, pero estamos creciendo menos que antes. Vamos a estar entre los primeros de América del Sur en los últimos años, por este año. No porque lo estemos haciendo muy bien, sino porque hay tres países grandes de América del Sur que van a tener crecimiento negativo este año. Por tanto, el promedio de la región, cuando uno incluye esos tres países, se hace muy bajito. No es una gran meta lograr. O sea, la pregunta que uno tiene es que, ¿cómo manejamos este asunto? ¿Qué es lo que trata hacer Luis Rivera? Y diría que hay dos maneras de hacerlo. Las dos pueden tener alguna validez. La primera es decirse que estos eventos son producto de hechos circunstanciales o de decisiones políticas equivocadas. De que el gobierno no se ha gobernado bien. Y por lo tanto, estamos pagando las consecuencias de hechos coyunturales. Incluso el crecimiento económico uno podría hasta decir que el problema no se ha hecho porque finalmente, repito, la economía mundial entera está creciendo poco y va a seguir creciendo poco según la mayoría de los esfuerzos en la próxima década, por lo menos. Ahora, yo voy a tener la segunda hipótesis. Y es que nosotros tenemos en Chile una crisis del proyecto nacional, de nuestro proyecto nacional, que requiere transformaciones mucho más profundas. Estamos entonces más allá de que se gobierna bien o se gobierna mal, cosa que yo no voy a negar su importancia. Si se han cometido errores o no se han cometido, que seguramente se han cometido, estamos en un momento real de cambio. Que las fórmulas, las estrategias aplicadas en un pasado reciente y los prioridades, en el pasado reciente nos parecen insuficientes e insatisfactorios. Y si hace 10 años y vamos a avanzar, ya eso nos convoca precisamente, nuestro amigo Rivero, a preguntarnos si podemos realmente construir nuevos consensos nacionales, que den cuenta de la nueva situación de evitar que el país se desvice por rumbos equivocados. Cuando la mayor parte de la gente en todas las encuestas dice que el país va a formar un buen camino, tiene que preocuparse no solamente de que no crea eso, sino de que realmente vaya por buen camino. Y eso es un esfuerzo enorme. Ahora, esto no es coyuntural. Hay una cosa que a mi me molesta mucho de los últimos años, de todos los años que va desde 1990 hasta hace unos pocos años atrás. Cuando la gente habla de transición, cuando alguno de nuestros presidentes llegó al gobierno y dijo, voy a terminar con la transición. Aquí no hubo una transición. Aquí después del fin de la dictadura y de una breve transición del gobierno de don Patricio era un gran comienzo, hubo un nuevo ciclo económico y político que se inauguró en este país hace ya más de medio, un cuarto de siglo. Fue el atendimiento de la nueva democracia y eso parece estar llegando ya a su fin. Ahora, repito, absurdo, calificar de transición el periodo económico más exitoso de nuestra historia. Nuestro producto geográfico bruto es varias veces mayor que lo que era en 1990. La pobreza se redujo de 40% a menos de un dígito. Se produjo la más grande expansión de nuestra infraestructura. En diez años se construyó más infraestructura que más de un siglo, del siglo anterior. Se amplió sustantivamente nuestra apertura al mundo y nuestra transición internacional. Nuestra población universitaria se multiplicó al menos cuatro veces o más. Hoy predomina una plena libertad de expresión y un respeto a los derechos humanos que no siendo perfectos es mucho mayor que el que existía antes de venir. Hay más acceso a la justicia. Entonces, se han fortalecido las instituciones democráticas y en definitiva pasamos de un sistema militar autoritario y luego de una subsistencia de enclaves autoritarios a una presencia normal de las fuerzas armadas de la vida nacional. Y esta no es una transición. Fue una nueva fase de la vida nacional. Y si miramos claro los proyectos, los temas que se trataron, que estuvieron en la mesa en esa época, no cabe duda que el crecimiento económico sostenido, reducción sustantiva de la pobreza, sistema democrático representativo, respeto de los derechos humanos y la inserción internacional, solo diría casi parte del sentido común nacional. Que no lo era. No lo era. Hacemos memoria y recordamos que en 1990 muchos defendían todavía la casa protegida. El derrame como la mejor forma de mejorar la vida y la protección de vida de algunas personas. Y se planteaban. Entonces, este intento de transición política nos podía llevar a un despegadero. En día todas esas cosas son compartidas por todos y enhorabuena. Que los objetivos legítimos que se siguieron, que se plantearon en 1990, hayan pasado a ser parte del patrimonio cultural nacional, es importante. Y eso es lo que se llama un proyecto nacional. Al principio, una parte de la sociedad se la dispone a la otra, por cierto. Pero hoy día nadie pide democracia autoritaria, hoy día nadie pide reducción del tamaño del Estado. Hoy día estamos hablando de un Estado insuficiente para todas las cosas que queremos hacer. Antes se hablaba sobre firmar el tamaño del Estado. Hay que recortar más todavía. Mucho menos se niega hoy día las violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo estoy de acuerdo cuando se dice aquí, cuando decía Mario, que hay un Chile diferente. Algunos pueden adoptar de su derecho, son jóvenes. Nos recuerdan al anterior. Nos recuerdan al anterior. Y por cierto, es más legítimo, y además creo constructivo, que se planteaba bien, el querer cambiar el mundo de nuevo. Porque el mundo, nuestro mundo, nuestro mundo, no es el mundo de los conservadores. Los conservadores aprecian la realidad como era o como está ahora. Probablemente quieran defender estos que antes condenaban. Los progresistas no le queremos cambiar nuevamente el mundo cada vez que va a ser necesario. Pero hacerlo realmente con el estímulo y la forma en que se hizo. Yo no le voy a contar. Y el tema de la igualdad. Estos 25 años fueron años de inmenso cambio en Chile, que solo se rompieron. En una ocasión, diría yo, rompieron el ritmo en una ocasión, que fue el famoso Transantiago. Cuando le hicimos cambiar toda la vida de todos los ciudadanos de esta ciudad. Todos los que vivieron en esta ciudad, en un día. No, no, en la transición, en las transiciones de las democráticas exitosas, los proyectos políticos exitosos, ocurren de manera gradual. De manera que uno casi se da cuenta del Estado. No son heroicos. Uno no se derrama mucha sangre. No se derrama mucha sangre. No tienen héroes. No se habla de un Lenin, ni de un Stalin, ni de un Hitler. No, no. Se habla de unos señores con carne y hueso, que son a veces bastante aburridos y caballeros de, como dicen, del traje grito. Pero la realidad está ahí. Esa es la realidad de lo que se construyó. Eso desde el mismo hecho. Eso pasó. El nuestro fue producto de consensos políticos importantes. Que no son necesariamente escritos, aunque miren cambios institucionales. Yo siempre recuerdo uno. Que es el más tácito de todos. Nadie dijo nunca. Que no íbamos a juzgar a nadie por haber sido miembro de la dictadura americana. Simplemente no se hizo. Solamente lo que había violado el hecho humano. En otros países eso se hizo. No tienen más. Lo que hicieron. Nunca dijimos que había que tener una cierta continuidad económica. Que permitiera que... Agradecemos las palabras de nuestro amigo José Miguel Insulza. Y destacamos el trabajo realizado para analizar esta publicación del profesor Luis Rivera. Ahora vamos a dejar la palabra al que provoca toda esta reunión. Al autor de esto que algunos llegamos a llamar un nuevo dicto republicano. Con ustedes el profesor Luis Rivera. Con ustedes el profesor Luis Rivera Cortés. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, yo quiero un cuarto. Aplausos. 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 que es esta cuestión central que nos planteó José Miguel el Proyecto Nacional. Efectivamente, hemos tenido un Proyecto Nacional. Un proyecto que su mano está en un resultado positivo porque efectivamente la gran mayoría de la población declara que hoy día vive mejor que en el futuro este sector. Y eso me parece que es un dato que podría vivir mejor aún y, por cierto, es un dato más objetivo. Pero creo que ha existido este proyecto, con estos buenos resultados positivos. Yo creo que se nos ha... Hemos descuidado un aspecto que es muy importante. No nos hemos preocupado del fundamento y objeto de este proyecto que es el ciudadano. Y yo sostengo la veje de que nuestro grave problema es que hemos pasado de ciudadanos a consumidores. Y por tanto hemos sentido, de alguna manera, que todas estas cosas del proyecto es algo que se nos debe. Y tenemos que existir más en una sociedad en que analizamos los derechos y no subrayamos, sin embargo, los derechos. Porque se nos olvidó eso. Y por lo tanto también se han desgastado valores importantes que aquí se han señalado del espíritu republicano. El valor de la fraternidad es que es un país más de encuentro. Es un país más de desigualdad. El valor de la igualdad, por cierto. Y también se ha ido distanciando en el tiempo en posse de objetivos económicos eventualmente superior. Y también es que el valor de la libertad se nos olvida cuando, por ejemplo, se elegirla para producir filtración. Y a mí me parece, digamos, una manera de coartar la libertad y la solución. La ciudadanía ve todas estas cosas distantes. Una ciudadanía que entonces se siente decepcionada, se siente frustrada, reclama abiertamente. Y eso se provierte en la evaluación que hace las autoridades del gobierno, la evaluación que hace en este Congreso Nacional. Y por lo tanto mezcla una crisis política con una crisis institucional. Se creo que merece una reflexión. Esa reflexión no puede venir de un lado o de otro, sino que tiene que ser una reflexión transversal. ¿Cuál es el camino de salida? Yo aquí propongo un camino de salida para partir con esto. Yo creo que uno de los grandes efectos de este proyecto nacional es que posposimos a la evaluación pública. Y la dejamos entonces como una masa flotante que defendía el oleaje de los tiempos. Y la hemos visto decaer durante estos 25 años últimos. De una manera sistemática, basta con ver la cobertura de la educación municipal, basta ver en las condiciones que trabaja el Instituto Nacional, para darnos cuenta de que hemos descuidado algo que fue vital en la recuperación pública. Y yo creo que eso hay que recuperar. Y yo creo que por eso hay que recordar de nuevo aquí a don Valentino Eterriano. Es rector de la Universidad de Chile, por cierto. Cuando lo dijo gobernar ese lugar. Pero él no estaba pensando en esto de que había que gastar más de productos en los grupos y meternos en las escuelas. Esto estaba en la educación como elemento estratégico, fundamento del desarrollo de la sociedad. Él creía en esto de formar ciudadanos. Y creía que eso era la base para poder conversar en un país. Y con un buen foco. Y eso lo puso en práctica a ustedes los que les decían. En que se dio la pregunta de la economía. Creo que eso marcó un hito, marcó un proyecto nacional, de alguna manera que tenía un sentido con él en esa ciencia. Y por eso yo creo, ahora aludo a lo que afirmó mi amigo Mario Deportes, que sería claro, el Estado docente es un fenómeno del siglo XX. Es decir, lo incluido es en la sociedad docente. Es la sociedad a la que debe comprometerse de nuevo, con esta educación que forme ciudadana, y que entonces forme protagonista, y no simplemente a los sectores de la sociedad. Yo creo que hoy día tenemos una crisis importante. Yo creo que de esta crisis no se va a salir por un par de cafés, ¿no es cierto?, en alguno de los pasillos del Congreso, en alguna otra oficina pública de esta crisis. ¿Vale? De cara a la ciudadanía. Yo creo que es un tema que hay que conversar. Y en ese sentido creo que es la educación permanente también. Nuestro ciudadano hoy debe ser también reeducado. Y empezar a mirar de qué cosas tienen, naturalmente, los puntos positivos, y también las sombras, que todos debemos apuntar y resultar. Yo creo en el esfuerzo, creo en la tolerancia por una cuestión que tenemos que gran parte de esta asamblea, ¿no es cierto?, ¿entiendes? Creo en las convicciones también, en la fuerza de las ideas, pero sobre todo creo en la convicción democrática, y en la capacidad que debe tener los políticos para dialogar sobre un problema tan urgente, tan importante, y del cual no vamos a salir con porcentajes más o porcentajes menos en las elecciones. Tendremos que salir buscando, justamente en el corazón y en la mente del ciudadano chileno, un camino de salida que nos edifique, efectivamente, como ha dicho José Miguel, un nuevo proyecto. Les agradezco nuevamente a todos ustedes en su representación. Muchas gracias. En nombre de la Academia de Estudios Laicos, agradecemos una vez más la presencia de todos ustedes y muy especialmente a quienes hicieron uso de la palabra. No sé ustedes, pero yo me doy con la sensación de que en esta mesa está sentado el futuro presidente. Gracias.